Una hora y media a pie es lo que este empleado de orden vial tiene que recorrer desde que sale de su casa de habitación a las 4 de la mañana hasta el punto donde está asignado su lugar de trabajo, donde debe de estar a las 6 de la mañana en punto. Tratando a su vez de esquivar la pulpería donde ya debe más de mil empiras. Todo esto debido a que movilidad urbana de la alcaldía municipal del distrito central ya le debe dos meses de salario. Tenemos dos meses de a partir del 20 de diciembre hasta la fecha que ya hoy es 20 también. Son dos meses que no nos pagan. Son dos meses que estamos trabajando como dicen de nada, pues del aire estamos viviendo. Usted sabe que tenemos familias, tenemos alquileres y tenemos cosas que pagar y todo, deudas. Son 5 mil empiras por mes y nos deben ya sobre 10 mil empiras y hasta el momento como le digo no miramos absolutamente nada de dinero. ¿De qué horas a qué horas trabaja? Estamos de 6 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cuántos hijos tienen? Son 4 los que tengo. En una pulpería debo casi 1.100 empiras y la verdad que igual sin ver dinero, sin ver nada, no sé, pues me siento como de brazos atados para hacer las cosas. Mire, una de las dificultades es el transporte. Varios de mis compañeros ya no vienen, ya ellos faltan. ¿Cuánto está usted invirtiendo también para trasladarse? Normalmente se invierte entre 40 y 50 empiras diarios. ¿Cómo está haciendo? Pues me estoy viniendo a pie, a pie y así me estoy yendo también. Otro de los empleados que obviamente no quiso ser identificado por el temor a repercusiones manifiesta que al igual que el primero no le queda más que llegar a pie hasta su lugar de trabajo. Haciendo una hora de camino para luego enfrentarse a una larga jornada de trabajo de pie y bajo fuertes temperaturas. Esperanzado a su vez a que a la hora de almuerzo alguien de buen corazón colabore con él para tener fuerzas y continuar su jornada laboral debido a la falta de pago. Les toca caminar a pie, tarde y mañana. Y para almorzar, ¿cómo está? Y para almorzar, ¿cómo hace? Por su parte, autoridades de movilidad urbana justifican que el atraso se debe a la aprobación del nuevo presupuesto 2020 para 288 empleados de las 72 microempresas, el cual significa una millonaria cantidad. Son 1.440.000. En efecto, se les pagó por último el 20 de diciembre. Año nuevo, presupuesto nuevo, el presupuesto se aprueba durante el mes de enero por la corporación municipal. El 25 de enero fue aprobado, el 26 de enero solicitamos la partida presupuestaria. Los primeros días del mes de febrero mandamos a hacer los 72 contratos, fueron recibidos el día de ayer. Ya están firmados por el alcalde, están firmando hoy los microempresarios, deberá estar todo firmado esta semana. Y al martes o miércoles de la otra semana estar cobrando. Siempre pasa lo mismo al principio de año. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a pagar de un solo, de los dos meses o cómo va a estar? No, negativo, se va a pagar el mes de enero, la semana entrante, antes del 28 o el 29 de febrero. El día 1 de marzo se pasa la asistencia del mes de febrero y cinco días después ya están cobrando su salario. Asimismo, se refirieron hacia la promesa de un aumento salarial. No va a haber un aumento en el primer trimestre, no está en el presupuesto aprobado para el primer trimestre. Pero sí está considerado para poderles hacer un aumento a todos los microempresarios a finales del año. A partir del mes que se apruebe, supongo yo que vendrá haciéndolos en el sexto o séptimo mes del año, para que todo el final del año gocen de este aumento. Autoridades de la alcaldía recuerden, ellos también tienen familia y también tienen obligaciones que pagar. Se espera que sea en realidad este pago que tanto necesitan. Música